El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bendito y alabado sea por siempre Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito y alabado sea por siempre Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado El sacerdote incensará la custodia con Jesús de Eucaristía En el incienso nos disponemos ahora a recibir la primera bendición solemne con Jesús sacramentado Al recibir la bendición podemos estar de rodillas o inclinar la cabeza ante la presencia de Jesús Agradecemos a Gladys Maceto y su familia que en nombre de toda la comunidad Prepararon esta primera estación para Jesús Creemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento Lo creemos porque tú lo dijiste y porque creemos que para Dios no hay nada imposible Y tú Señor eres Dios con el Padre y el Espíritu Santo Gracias Señor por este don de la fe Este don de creer en tu presencia A cada ruego vamos a responder Escucha a tu pueblo Señor Y la sanación que necesita Oremos Escucha a tu pueblo Señor Por nuestra comunidad Por nuestra comunidad Para que de la mano de María Inmaculada Pueda crecer y fortalecerse en la vivencia cotidiana y ferviente de la vida cristiana Oremos Escucha a tu pueblo Señor Por cada uno de nosotros El maestro de Galilea va pasando ya El maestro de Galilea va pasando ya Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe su bendición Déjalo que te toque Déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe su bendición El maestro de Galilea ya está dando ya El maestro de Galilea ya está dando ya El maestro de Galilea ya está dando ya ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Jesús! 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 ¡Viva! ¡Viva Jesús! 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 que vivifica. Te lo pedimos por medio de San José, tu padre adoptivo y por medio de María Santísima, tu madre y madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos las gracias a Cristina Vago, que en nombre de toda la comunidad preparó este tercer altar para Jesús. Te adivina, te decimos, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por ese pan celestial, alimento para el alma y medicina para el espíritu, te decimos, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por tu presencia real y perpetua en la Santa Encaritía, te decimos, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por eso regalos a la religión, celebración perpetua de la Santa Eucaristía, te decimos, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Arriba los banderines, ¡viva Jesús! ¡Viva! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por esta fe que recibimos en el bautismo y que queremos... ...y la casa de todos los hijos, nos vamos a disponer entonces a hacer en esta cuarta estación la oración por toda la comunidad. Bendito y alabado sea por siempre Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. ¡Sea por siempre bendito y alabado sea por siempre Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar! ¡Sea por siempre bendito y alabado! Queremos traer a nuestra mente y a nuestro corazón todas las necesidades que vemos en nuestra comunidad, aquellos que sufren, los que están necesitando de una ayuda, de un apoyo, y los ponemos en las manos de Jesús. ¡Sea por siempre bendito y alabaré! ¡Viva! 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 Gracias.